Ya te vas a llover, concha de tu madre Cuando toca, toca y que fue, fue Y dice, ¿os que te fama, güey? Neve, 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 los kilos aquí se mueve Eres a poquito, muere, eres a poquito Andamos rompiendo el bloque, generando fucking lana Están pendientes los soplones Y ninguno de ellos jalan, somos niggas en busca money Y la calle está en llamas, se camella por los chavos Y plomazos, petarranas, rey Los crisis womania, pactando con todos mis homies Hay peligro, en la calle somos niggas, busquen money Ahora que estamos pecando, todos quieren ser mi soli Soy real, con todos los míos, tú cooperas con la poli Venimos del callejón, de los barrios la presión Bendiciones pa' mis tíos que están dentro de la prisión Gracias a Dios por este don, la calle se ha vuelto mía Aquí nadie se confía, estoy volando y sin maría Y dice, mire, la que hay, tengo esta ahí pa' regalar Los míos ya pa' llegar, viejo, ya voy a triunfar El barrio vamos a cambiar, no me voy a apresurar Hay que hay niggas que están ready, dispuestos pa' disparar Bla, bla Esta es pura lealtad, la traición es con los sapos No están puestos pa' errar, no seamos como los capos Esta es pura lealtad, la traición es con los sapos No están puestos pa' errar, no Ya, ya, ya Andamos rompiendo el bloque, generando fucking lana Están pendientes los soplones y ninguno de ellos jalan Somos niggas en busca money La calle está en llamas Se camellas por los chavos y plomazos petarranas La calle está en llamas Pero tu puta es la que me aclama Dime si tú quieres drama Ey, en una chis se te estalla Ya, yo, no, soy, el que me sucio las manos Tú eres pendejo, pero para mí eres sano Esos viles están de ma' y de ma' y de ma' y de ma' y de ma' Money, 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 money Closet, 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 closet Cuando toca, toca y que puede, puede, amén Cuando toca, toca y que puede, puede Spotify me depositó Me compré una Glock 19, tercera generación Hijo de puta, tú sabes que de la nueva generación Está saliendo miles y miles de don Una cosa es tener talento, otra cosa es tener el don Así que callete, hijo de puta Un galletazo como Don Ramón Esto lo estoy pronunciando bien pa' que te quede huevón Andamos rompiendo el bloque generando fucking lana Están pendientes los soplones y ninguno de ellos jalan Somos niggas en busca money Las galletas en llamas, hay camellas por los chavos Y los ma' sopa esta rana Daniel, esto es puro el estado Las tradiciones con sapos no están puestos pa' derriar Oseamos como capos, quiero hacer música Flow, chapeau, man No quiso estar en lo malo por lo malo Sin tensión la madre llora Esto es pura maldad Los sapos están puestos para guerriar No, cabrón está puesto de hijo de puta Quiero solamente decirle pa' de esa vida For lo crazy woman, nigga, mucha money, mucha money For lo crazy woman, nigga, mucha money, mucha money For lo crazy woman, nigga, mucha money, mucha money No se aceptan ratas, hijo de puta, perra Estoy directo aquí desde Bayoubar, SJL Dímelo Daniel Cano Aquí controlamos papi, estamos controlando el sistema Estamos merecidos en el nombre del euro y del dólar Iluminados por la casa de cambio Estamos rompiendo, ey Estamos activos con la familia Cano Ey, what's up? Bendecidos Elevacin Records ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!